Presentamos en esta oportunidad la participación de Felipe Romero Sánchez. Gracias. Sin interrupciones, sin interrupciones. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros en esta extraordinaria mesa de debate. Y quiero hacer una mención especial con ese maravilloso equipo técnico que nos acompaña desde el día de ayer y desde la madrugada de hoy. Que hace posible que estos análisis, informaciones y comentarios de noticias lleguen a cada uno de ustedes. Pizza para los muchachos. Miren, no me sorprende en lo personal para nada el informe del Departamento de Estado que coincide con un planteamiento que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos meses. advirtiendo al país, a la sociedad dominicana, sobre el progresivo deterioro del Estado de Derecho en la República Dominicana. Y no me sorprende porque lo que ocurre en la República Dominicana está a la vista de todo. Y no me sorprende porque la posición nuestra, que no es desde ahora, por tanto, nadie puede osar decir que lo estamos haciendo por un problema de carácter político o que se está haciendo esa crítica porque queremos engancharnos en función de un informe del Departamento de Estado. También es coincidente con la posición que ha asumido el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras organizaciones no gubernamentales. Y cuando hablamos del deterioro del Estado de Derecho, lo primero que nosotros tenemos que partir de el criterio y de el fundamento de lo que implica un Estado social, democrático y de derecho donde cada uno de esos valores fundamentales se colocan como un alto nivel de prioridad y como eje transversal en cada una de las políticas públicas que se desarrollan desde cualquier instancia de poder. Lo ocurrido en el canódromo en esta semana es un ejemplo más de lo que es la vulnerabilidad del Estado de Derecho en nuestra sociedad. La negación de justicia es un derecho más, es un derecho más de la vulneración del Estado de Derecho. Es otra razón más, perdón, de la vulneración del Estado de Derecho. Una justicia retardada es una justicia denegada. Y como bien señala el informe del Departamento de Estado, nosotros tenemos dos modelos penitenciarios. El viejo modelo, donde tenemos un 62% de preso preventivo y el nuevo modelo correcional, perdón, en el nuevo modelo correcional un 62% y en el viejo modelo un 59% de preso preventivo. En una posición abierta que hemos sido coherente en la denuncia de un ministerio público que ha tomado la decisión, vulnerando ese Estado de Derecho, de establecer prisión adelantada a los imputados que en un momento determinado entran en conflicto con la ley. Y ese concepto de prisión anticipada, eso es lo que se está poniendo en marcha en la República Dominicana y es precisamente lo que critica también el Departamento de Estado. Si para el Ministerio Público una persona viola una ley y entiende que la violación a esos aspectos de la ley conlleva prisión en los artículos del Código Penal de 5 o 10 años de prisión, el Ministerio Público se agencia a través de su mecanismo incluso hasta de presión mediática de que ese imputado lleve a una prisión más allá de un proceso de investigación con el objetivo de garantizar una prisión anticipada sin que medie una sentencia definitiva en contra de un imputado a pesar de que la propia Constitución de la República establece que una persona es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario en una sentencia anticipada. Felipe, perdona que te interrumpa, pero hay que señalar ahí que más allá de lo que pida el Ministerio Público, los jueces son los llamados a servir de contrapeso, a garantizar ese Estado de Derecho, a garantizar el debido proceso y no importa si el Ministerio Público pide prisión preventiva, quien no debe otorgarla son los jueces, por eso yo siempre he dicho en mis comentarios que aquí los jueces no están haciendo su trabajo de contrapeso, que aquí los jueces no están haciendo su trabajo de tercero imparcial, que aquí los jueces están haciendo, son sello gomígrafo inclusive, llegué a decir, del Ministerio Público. Así es, estoy de acuerdo contigo mi querida compañera Julieta Tejada, el tema es que el Ministerio Público actúa a cargo y de cargo, y en el día de ayer nosotros colocamos el ejemplo más emblemático de la operación Discovery, a propósito de Santiago de los Caballeros, a propósito de Santiago de los Caballeros, 39 personas imputadas, de las 39 personas imputadas obviamente, muchas se fueron con prisión, pero 22 se fueron a una fianza de 5 mil pesos para pagarle en el Banco Agrícola. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Yo no quisiera vernos a nosotros... Felipe, perdóname que te interrumpa Felipe, oye, Felipe, perdóname que te interrumpa, porque tú sabías que esas órdenes de allanamiento se dan de manera colectiva, que los jueces no las analizan de manera particular, ninguna. Se ordenan, por ejemplo, 39 allanamientos, 39 órdenes de conducencia, que los jueces están acogiendo todo lo que les pide el Ministerio Público tal y como se lo pide, como ellos quieran. ¿Tú sabías eso? Sí. Por eso... Exigirle también que se pongan los pantalones. Pero estoy de acuerdo ahora, yo quiero que ustedes también... No, 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 no estoy contradiciendo, sino agregando. Yo estoy de acuerdo, porque ahí voy ahora. Es que nosotros tenemos un sistema judicial bajo chantaje del Ministerio Público. Bueno. Escúchame, es que tenemos... Óyeme, es que tenemos un sistema judicial bajo chantaje del Ministerio Público, porque después que tú agarras y filtras a los medios de comunicación un expediente de investigación, donde tú dices que fulano de tal es un ladrón, es un narcotraficante, o es lo que entiende el Ministerio Público, y condiciona a la sociedad dominicana alrededor de un tema de un expediente, ¿qué juez, después que está condicionado mediáticamente, una sociedad condicionada que está pidiendo la cabeza de ese individuo, va a tomar una decisión contraria, so pena ser chantajeado en base a que recibió soborno o que recibió cualquier tipo de dádiva de parte de un imputado? Entonces tenemos un problema de aptitud con P en la elección de los jueces dominicanos. Si el juez dominicano no es capaz de resistir ese embate, entonces ¿qué se dedica a otra cosa? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, estamos hablando... Hay mucha orqueta que necesita gente para el frente. Es que estamos hablando de una realidad... Es que el Ministerio Público tiene aquí al sistema judicial bajo chantaje. Exacto, Felipe. Ese condicionamiento no es solamente mediático, es del Ministerio Público. El Ministerio Público sale en la prensa diciendo tenemos 3.800 pruebas. Propuestas de pruebas. Una prueba es otra cosa. Exacto. Propuestas. Ahora, yo quiero que me diga qué juez le va a negar al Ministerio Público ante un escándalo que proporciona y promueve al Ministerio Público cualquier decisión contraria. Hay jueces que lo hacen, pero no todos lo hacen. Entonces, esa situación es lo que coloca en evidencia el deterioro del Estado de Derecho. Señores, el 60% de nuestros presos son preventivos y no es por el tema solamente de la mora judicial. No es solamente por el tema de la mora judicial. La mora judicial es un elemento que no deja de ser importante en ese caso. De ese alto porcentaje de presos preventivos hay una gran cantidad, yo diría que la mayoría, que todavía en el papel siguen siendo preventivos, pero en realidad ya están cumpliendo una condena. Exacto. Porque si a ti te ponen una prisión preventiva de tres meses y ya tú llevas dos años preso, entonces tú no estás preventivo. Tú estás condenado sin que te hayan llevado a un juicio de fondo. Eso es lo que vulnera el Estado de Derecho. Y ese es el punto que nosotros estamos planteando. El caso más reciente, un joven le colocan una medida de coerción de tres meses y está en la Victoria preso y tiene un año y cuatro meses preso en la Victoria. Cuando viene a ver, ¿no lo han llevado nunca a una audiencia? No, es que nunca lo llevaron a una audiencia. Efectivamente, se está violentando sus derechos desde el primer punto, porque tampoco le facilitan el acceso a la justicia luego de ya tenerlo encartado y luego de ya tenerlo encerrado. Entonces, como ese caso, para concluir, también tenemos el caso de la ejecución de Sumaria. Ejecución de Sumaria. Y tenemos el caso de las violaciones también al derecho de la libertad de prensa. Nosotros tenemos aquí miembros de la Policía Nacional que todavía tienen en su psique, en su cabeza, que tienen una cultura militar que te agarran a ti y te dicen el civil no es gente. Y si tú le protestas, le dicen entonces yo estoy hablando mentira y el que está, usted me está poniendo a mí a hablar mentira. Y que la libertad de un individuo depende de la voluntad de un miembro de la policía en la calle. Obviamente, no es todo, pero nosotros tenemos que comenzar a cambiar la cultura para poder contribuir a un verdadero desarrollo de un Estado social, democrático y de derecho que es la base fundamental de nuestra democracia. ¡Llévatelo, Cundo!